El hombre pecó desde la creación Por la debilidad ante la tentación Abriéndole las puertas al mal Pero tu Señor por tu gran compasión Le prometiste al Adán un plan de salvación La redención con y por Jesús Plan de salvación, testamento de Dios Alianza con su pueblo por la restauración Por la liberación Le diste la esperanza de alcanzar el amor En un gesto de amor Plan de salvación, la única solución Que vino a darle muerte a Jesús mi Redentor En su crucifixión Mas vino a liberarme del pecado y dolor Con su resurrección Música Música Plante salvación, testamento de Dios Alianza con su pueblo por la restauración Por la liberación Le diste la esperanza de alcanzar el amor En un gesto de amor Plante salvación, la única solución Que vino a darle muerte a Jesús, mi Redentor En su crucifixión Mas vino a liberarme del pecado y dolor Con su resurrección Plante salvación, testamento de Dios Alianza con su pueblo por la restauración Por la liberación Le diste la esperanza de alcanzar el amor En un gesto de amor Plante salvación, la única solución Que vino a darle muerte a Jesús, mi Redentor En su crucifixión En su crucifixión Mas vino a liberarme del pecado y dolor Con su resurrección Con su resurrección MEN6 En su crucifixión